Viejitas, pero bonitas Tu recuerdo hoy Ha venido a mi Una gran emoción sentí ¿Por qué fue si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Tú quizá no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra esté Y te llevaré aquí En un rinconcito De mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo Serás Sónidos de la tierra Sónidos de la tierra Sónidos de la tierra Aunque hoy enamorado de otra esté Y te llevaré Y te llevaré aquí En un rinconcito 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 Así, que hoy te vas de mí, por querer conocer otra forma de amar, hoy me vas a dejar. Adiós, que te vaya bien, que compares mi amor, que te sepan amar y que vayas con Dios. Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte dado tanto, cuando voy a entender que en la vida, mientras más amor, más llanto. A nadie quise tanto como a ti, a nadie, a nadie me entregué sin condición, por nadie. Y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós, 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 adiós. Adiós, que te vaya bien, si un día quieres volver, sabes dónde estaré, y si no ya me fui. Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte dado tanto, Cuando voy a entender que en la vida, mientras más amor, más llanto. A nadie quise tanto como a ti, a nadie, por nadie me entregué sin condición, con nadie. Y yo que te entregué, y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós, 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 adiós. Adiós, que te vaya bien, si un día quieres volver, sabes dónde estaré, y si no ya me fui. Ya, 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 ya me fui. Ya, 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 ya me fui. Ya, 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 ya me fui. Gracias, gracias México, gracias, es cierto de los millones. Caminaré, abrazado de amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos irán, a buscar esa puerta. Que se abrirá, como mi corazón, cuando ella se acerca. Dicen. ¿Qué pasará? Que se abrirá, que se abrirá noche. Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Será, será, esta noche y dejar, que ella nunca se olvida. Podré reír, y soñar y gozar, disfrutando la vida. Olvidaré las tristezas y el mal, y las penas del mundo. Y escucharé, y escucharé los violines cantar, por las noches sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Amigo que te pasa, estás llorando, seguro es por desdenes de mujeres. No hay nada más mortal para los hombres, no hay nada más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de esos placeres, consigue una pistola si es que tienes. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfixiadas con besos y dulzuras, contagiadas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Con cristalas, con una serenada, sin ser un día especial que vale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que tienes O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No le falles que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños Se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Si a los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la final del bautizo Cantaron los ruiseñores Todos conmigo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos vio Levántate No seas floja Mira que ya amaneció El aplauso fuerte para los despejados Muchas felicidades Muchas, muchas felicidades Primera llamada Señorita quinceañera Sus chambelanes Felicidades Muchas felicidades Hace tiempo que me acobia la tristeza Y el recuerdo de tu amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin tu calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me diga si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz Entre la oscuridad Ya saben ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Al recuerdo de mis padres Al recuerdo de mis hermanos A los que tanto quiero Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Que me digan si se acuerda de mi amor ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Cuando yo miro Qué pasa a ella Y solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, qué sufrir Yeah, 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 yeah Yo estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que suceda Y si le llamo y no me contesta Y aún así perderé la cabeza Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, qué va a sufrir Que siga en el brazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré perdurar Y yo te espero, mi linda muchacha Eres muy joven para besar Y esperaré a que estés bien madura Como una pera que murió cae Porque sola, 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 sola Oh, vas a caer ¡Venga! Que siga en el brazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero, mi linda muchacha Eres muy joven para besar Y esperaré a que estés bien madura Como una pera que murió cae Porque sola, 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 sola Oh, vas a caer Oh, vas a caer Sola, 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 sola Oh, vas a caer ¡Gracias! Cuando nos volteaba por los fondos del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar, un bachiller que sentamos Y nos casamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sireito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sireito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado ¡Eh! ¡Ale, doctor Fernando! ¡Cosfú! ¡Ca, cha, 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 cha! ¡Camba, chamba, chamba! Con una niña, no dos, dos, dos tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la minera me comieron el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un siderito, justo al año de casado Con la cara de un pelito, pero con la de pescado Tuvimos un siderito, justo al año de casado Con la cara de un pelito, pero con la de pescado ¡Epa! Y arriba matamos Buenas muchachas lindas, yo bailando solito aquí en Caramba ¡Adiós! Una mañana rojos a los tiburones, me convirtieron a la corte del escuro Se me acusaba que no pierdes de dolores, a la sirena me comienes desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, cuenta toda la verdad Tuvimos un siderito, justo al año de casado Con la cara de un pelito, pero con la de pescado Tuvimos un siderito, justo al año de casado Con cara de un pelito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Cuando en tus ojos me miré, aquella es la primera vez No pude evitar una ansiedad, no puedo explicar Es un sentimiento que hermoso hacia ti Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Cuando tú me dejaste amar No sé lo que de mí será A ti me acostumbré, tu forma de amar lo puedo explicar Es un sentimiento que hermoso hacia ti Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Viviré aquel día la primera vez No pude evitar una ansiedad, no puedo explicar Es un sentimiento que hermoso hacia ti Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, 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 será el amor Será, será el amor ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a los bailadores como no! ¡Gracias! No quiero tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe que en ti No tiene caso con ti no es así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me dejo marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Por eso ya sé Y eso es el aplauso para Rodri Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Pero iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Me voy de ti y de ti el amor de tu vida Porque tú y yo te crees Como me duele perderte Quieres ir a olvidarte Porque me fallaste 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 Un aplauso para Rodri Muchas gracias